de la ciudad y al parecer con signos de tortura, fue hallado el cadáver de un hombre en medio del malecón del río Lurín en Cieneguilla. La víctima fue reconocida por su esposa, quien llegó hasta esta zona. Dijo que se trataba de Johnny Olivas Ovalle, quien había sido reportado como desaparecido desde el último lunes. Nancy Rojas Castillo comenta que aquel día él salió a las nueve de la mañana hacia su trabajo, pero en el camino recibió la llamada de un amigo llamado Y de ahí me informan de que el chico este, Jonathan, lo llama por teléfono y le dice para que vaya allá a su casa Cieneguilla. ¿Quién es Jonathan, señor? Un amigo, pero le dicen en este, el barrio. ¿El barrio? Claro. Al cabo de algunas horas, el chofer de Olivas Ovalle, que lo estaba esperando, vio salir a Jonathan, pero con otras personas. ¿Y qué pasa? Que de ahí ya no lo vieron salir a mi esposo. Salió él con un par de chicos en un carro, pero no, no lo vieron a mi esposo. Rojas asegura que el chofer tocó repetidas veces la puerta, pero nadie abrió. Vino de nuevo, dijo, señora, yo lo dejé allá donde, donde barrio, en Cieneguilla, voy a ir a, voy a ir a de nuevo a buscar, pero no, nadie salía. Por ello está segura de que Saravia tiene mucho que ver con la muerte de su esposo. No, esa es mi sospecha, que él no, porque él conoce dónde yo vivo. Si, pues, por inne razones se quedó dormido, ha debido a personarse a mi casa, decirme, señora, está bien, pero no, está, está, este, no ha habido. El único que le ha podido hacer daño es a él, porque con él estuvo tomando. Asimismo asegura que no tiene idea de cuál puede haber sido el móvil para asesinarlo. La verdad es que no sé. Él se dedicaba a lo que es, este, la televisión. Tenía su canal de televisión, Impacto TV. La verdad es que no sé, no sé. ¿Tenía enemigos de repente a su esposo? Que yo haya escuchado, no. Él era bien querido por todos. Pero el nombre de Oliva Sovalle no es nuevo para la policía. Era un exmilitar y agente de seguridad. Años atrás, Oliva Sovalle fue acusado por tráfico de tierras y otros actos violentos como presunto dirigente de construcción civil del Perú. Johnny Oliva Ovalle es este sujeto de casaca roja, un desadaptado que impone la ley de Lampa en esta propiedad privada, sin que nadie haga nada. La historia de este personaje salió a la luz luego que la diríngri lo había investigado por sus posibles nexos con el narcotraficante Gerald Oropesa. Esta madrugada